Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda la alma No creas que no valió la pena No creas que nos perdimos esto Que nos duele, aunque nos duele Solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Solo nuestro Lo que construimos se acabó Se lo lleva al reviento Se lo lleva al reviento Se lo lleva al reviento Esta historia terminó Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos Lo que construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejar de ir Era una apuesta de largo plazo Lo que construimos Lo que construimos Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro, lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se nos lleva al viento, se nos lleva al viento. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se nos lleva al viento, se nos lleva al viento. ¡Gracias!